Música Saben que me altero si insultan al gordo También por el 5 yo brinco y respondo Seré chaparrito mas no subestimen Que les puede ir mal Me apodan el Cheyo, dos marcan al radio Y es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan su tiempo, la plaza es de alguien Y así seguirán Soy acelerado y a veces calmado Cuando has ofrecido nunca me he rajado Protezco el imperio, plomo de veneno Soldado imperial Ando al tirante como un overol Puseando en mi racer detrás un convoy Tal vez el terreno rumbo pa' la sierra Cuando hace calor Hay buenas y malas pero así es la vida Cada muchas cosas y algunas te quitan Así primo coche o falta en el equipo Te voy a extrañar Crecimos, vivimos juntos, unidos Maguito el apoyo, cheyo protección Amigos de sangre, culiacal trabajo La corporación Retumba la banda cuando ando enfiestado Pero sanamente nunca ando tomado Solo en ocasiones pues ando pendiente Cuidando al señor Una calavera Una calavera que me brinda suerte Y una 5-7 que escupe la muerte Las claves y legado que yo me he ganado Soldado imperial Continuar Y una calavera La feria Entonces Doing